El director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, mantuvo el jueves 9 de mayo de 2024 una reunión en la comandancia de Aljaciras con los mandos del cuerpo que se encargan del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, puesto en marcha por el Ministerio del Interior a través de la Secretaría de Estado de Seguridad. En esta reunión se han analizado los datos, así como las últimas operaciones realizadas y las estrategias necesarias para seguir actuando en el ámbito del narcotráfico. Durante la misma se han analizado también los datos de criminalidad en la demarcación de Guardia Civil en Andalucía. Leonardo Marcos ha visitado también las instalaciones de la Guardia Civil en el puerto de Aljaciras en las que se encuentran el Servicio Marítimo, el Cinológico y el CEAS. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.